Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del tomo número 5 de Jojo Stone Ocean, la parte 6 publicado en Argentina por la editorial Ibrea, la misma que este trajo todos los tomos anteriores y de Dragon Ball por ejemplo, pero este y todo el vicio que podes encontrar semana tras semana la encontras en el túnel del cómic, vas a poder encontrar por ejemplo este tomazo de Jojo, vas a poder acompañarlo con sus extras, puedes elegir un señalador o una postal o un cuadrito de tus series favoritas, tenemos acá por ejemplo uno de Konosuba, tenemos esta de Sholin al completo para escribirle, para dibujarle en blanco a tu artista favorito, para escribirle a tu otaku tía desde cualquier lugar del planeta o si no, si querés regalarle a alguien algo especial tenés para coleccionar sus diferentes pines, por ejemplo este de Dragon Ball o sus diferentes posters, el de nuestra cosplayer favorita, claro que sí, todo eso y más, una sola cuadra de la estación de Ramos Mejía, Ahora si vayámonos derechito al vicio con este quinto volumen, hemos visto que Sholin ha tratado de recuperar el disco, el disco que le ha robado el alma y el poder de Stan a su viejo, al bueno de Yotaro, al Dare Dare Ase, claro que sí, Dare Dare Ase quise decir, pero ¿qué ocurrió? Pudo recuperar sus poderes pero no su memoria, que es la que estaba utilizando Enrique Pucci o Enrico Pucci, el cura de la cárcel para poder averiguar cómo obtener la entrada al cielo que su mejor amigo, nada más y nada menos Dio, le ha estado prometiendo desde que se hicieron amiguitos en Egipto, desde que estuvieron juntitos, entonces Enrico va a tratar de heredar ese sueño de nuestro Dio para poder entrar al cielo. Pero, pero Sholin va a recuperar por un lado el disco de su viejo y va a tratar de detener los planes de Enrico Pucci, así que vayámonos derechito al vicio con este quinto volumen para ver qué ocurrirá. Vamos a ver qué nos encontramos en la celda de confinamiento de ultraseguridad, donde a los presos más peligrosos de la cárcel los encierran aislados, no les permiten tener más de una duchita de agua super fría en la cárcel y un solo alimento. Ahí vemos cómo Sholin está completamente maltratada, tirada, ahí encerrada, junto con un platito de comida lleno de bicharracos, claro que sí, digo, a Marley le encantaría comerse esos bicharracos, pero Sholin se lo come porque esto la hará más fuerte, porque no puede debilitarse, porque no puede dejarse perder. Y además, porque detrás de esta confabulación que ha tenido Enrico con el asesino Spormax en el capítulo anterior, ella tiene que averiguar cuáles son los planes de Enrico, por qué tiene que obtener ese hueso que ha estado ocultando, ese hueso de Dio que ha tenido bajo su resguardo, para poder descubrir cómo salvar a su viejo. ¿Y qué es lo que tanto quiere hacer Pucci? Por un lado vemos acá entonces en un recuerdo del ya moribundo Spormax, que nuestro, bueno, que Pucci le ha pedido que reviviera el hueso así como lo había hecho con sus poderes, con otros objetos muertos, y acá por ejemplo lo vemos ahí con Foo Fighter, tratando de ver ese mismo recuerdo, para saber por qué es que Sholin se metió en esa celda de confinamiento. En esa celda va a estar el hueso, pero para poder salvarla, sí o sí, Foo Fighter va a tener que pedirle ayuda al peligroso Anasui. Anasui, que no quiere colaborar hasta ese momento, es un tipo bastante misterioso y peligroso, vamos a ver que lo presentan como un asesino. En el capítulo su nombre es Anasui, que lo llamaron en Netflix Anastasia, vamos a ver que decide ayudarla a Foo Fighter, pero con una sola condición. Acá en la presentación dicen que desde chiquito ha tenido un desorden mental que ha hecho que desarmara todas las cosas, el auto de un viejo, los relojes, el televisor, todo, la Game Boy Advance, y que eso haría meterse en problemas, ir a la correccional. Pero una vez que vio que su novia le estaba metiendo los cuernos con su amigo, le hizo la granicardio, este los desarmó en pedazos, y es así que terminó en la cárcel. Pero el buenardo de Weather Report es el único que ha hecho que este no se volviese loquito, 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 en medio de la prisión, que no empezara a asesinar a nadie. Pero, pero, pero Anasui ahora sí, va a aceptar ayudar a Foo Fighter con una sola condición. Desde la primera vez que ha visto a Jolene, que se ha enamorado de ella, claro que sí, entonces quiere casarse con ella, quiere que Foo Fighter les dé el visto bueno. Así como rápido, con su stand, tiene la habilidad de desarmar todo lo que golpea, de darle, mejor dicho, el mismo impacto poderoso a un objeto inmóvil. O sea que le da una patada a una pared, y la pared después explota con esa misma potencia de su patada. Mirá cómo se abraza ahí con su stand, claro que sí, viene al estilo Jojo. Pero, ¿qué ocurre en el siguiente capítulo del secreto del guardia Westwood? Vamos a ver que Jolene está toda cansada, está toda lastimada, ahí en la cárcel, pobrecita, y le pegan tremendo duchazo de agua. Tremendo duchazo de agua le tiran encima, y con eso, ella puede utilizar su habilidad de los hilos para buscar, a través de la puerta abierta, este hueso. El hueso de Dio que se ha perdido en la celda. Sin embargo, estos dos guardias que le empezaron a tirar agua, se empiezan a pelear entre sí. Cada vez más fiero, cada vez más doloroso, y mirá, se rompen con de todo. Se dan golpetazos y tienen el deseo de, sobrenatural, de querer matarse. Pero en medio de esa pelea pueden ver los músculos del otro, pueden ver cómo se intensifica su batalla, y no hacen más que luchar. Luchar, y luchar hasta que uno termine totalmente asesinado. Y acá vemos una escena de Pucci, que cierra su libro, dice un par de palabritas así sobre los cuatro enviados con stands, que metió ahí en la celda de confinamiento para silenciar y matar a nuestra Jolín. Pero el guardia, este guardia Westwood, directamente va a abrir todas las celdas del área de confinamiento para que todos se carguen a trompadas. ¿Qué ocurre en el siguiente capítulo? El secreto del guardia Westwood número 2. Vemos un flashback entonces de Enrico Pucci, que está ahí viajando en barco con Dio. Acá lo Dio lo vemos un poco más diseñado, más sofisticado, más juvenil, más poderoso. Y se pone a preguntarle, ¿cuál es el stand más débil? El que menos sirve. Es así como Dio le cuenta la historia del stand Survivor. El stand Survivor lo había descubierto en un... Acá lo vemos en una historia sobre un par de viajeros, de mochileros, que fueron a un bar y sin enojar a un tipo. El tipo no los atacó. Pero cuando ellos después se fueron por sí solos, entre ellos se mataron a golpes... Algo puro golpes. A puño limpio. Es así que este stand Survivor lo que hace es transmitir a través de una señal eléctrica el deseo de lucha. El deseo innegable de ser violento. Y es así como todos los que salen acá del confinamiento, uno que le había tirado un poco de popó a nuestra Jolín, empiezan a cagarse a bifes y Jolín ataca directamente al guardia de seguridad. Pero algo le está dañando. El guardia de seguridad esquiva todos los golpes, puede ver sus movimientos, puede ver sus músculos. Está completamente sobrehumanizado y la hace sufrir. Y cuando ella intenta detenerlo, se come tremendo ataque en su hombro. Algo le ha roto el brazo. Vamos a ver entonces cómo continúa la pelea. Mientras que Foo Fighter y Anasui se abren camino para poder llegar a esta celda de confinamiento que está atravesando el patio de la cárcel de los hombres y de las mujeres. Jolín acá lucha que lucha. Peta a mí los músculos del chabón porque está siendo afectado por este stand Survivor. Que ni siquiera acá Dios le había dicho a Enrico Pucci que Survivor era peligroso e inútil porque hacía pelear tanto amigos como enemigos. No tenía distinción para poder controlar su poder. Y es así como, mirá como algo le rompe el brazo a nuestra Jolín. Sí, empieza a darse cuenta de que algo le ataca. No sabe cómo, pero, 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 el guardia está controlando estos daños inevitables que Jolín va teniendo. Vamos a ver que continúa la lucha. Trata de unirse con sus hilos. El guardia se da cuenta de que esos hilos son lo que le dan la habilidad especial a nuestra Jolín. Y contraataca. La trata de atacar, la trata de agarrar, esquiva los golpetazos, la agarra por el cuello. Bastante gráfica esta lucha, bastante genial. Y vemos que hay algo cayendo del cielo. Esas cosas que caen del cielo no son nada más y nada menos que meteoritos. Meteoritos con los que el guardia los ha estado atacando. Meteoritos, que acá lo vemos en el techo, caen a gran velocidad por encima del espacio. Se van desintegrando en el aire y es así que llegan en forma de balas. Con el tamaño de una bala directamente a la tierra. Y con eso va a poder atravesar a su enemigo. Este chabón tiene la habilidad de atraer meteoritos que se desintegran al tacto con él. Pero que lastiman a todo lo que esté en el medio. Jolín se levanta toda atada, toda gloriosa sabiendo esta habilidad. Y va a tratar de hacer lo posible para poder detenerlo. Está bastante gráfico esta pelea. Es muy potente, es muy dinámico. Pero Jolín, a pesar de saber esto, está sangrando. Está siendo lastimada con de todo. No puede evitar estos ataques. Sin embargo, en medio de esa pelea se encuentra con el huesito de Dio. Este hueso que ahora está medio viviente, medio raro. Que está buscando algo, un objetivo. Jolín logra ver que un viejito se lo llevó. Pero todavía tiene que seguir luchando con el guardia de seguridad. Que tira meteoritos, que le tira golpetazos. Que puede agarrarla físicamente con su cuerpo sin ningún problema. Pero logra, a la hora de tenerlo de acá de un zapatazo volador. Y con eso, con eso Jolín sobrevive. Por fin se terminó, dice. Pero aún hay más. Tienen que encontrar al enano que se llevó el hueso de Dio. Y en un segundo se da cuenta de que todos los demás presos están hinchados. La batalla que ha estado ocurriendo alrededor suyo ya ha terminado. Pero no sabe quién dejó todos estos cuerpos moribundos y completamente llenos de agua. Excepto a estos dos sujetos. Que se encuentran parados como si nada. Este viejardo. Y este chabón medio punk. En el capítulo Art de Dragon's Dreams. Vamos a ver entonces que su nuevo enemigo es un viejo. Que ha perfeccionado una técnica bastante rara. Bastante desconocida. Que encima tiene una complejidad bastante extensa en su cuerpo. Se puede doblar como si nada. Como si fuese una servilleta china. Jolín le quiere atacar. Pero, pero, pero. En medio de su batalla va a aparecer Foo Fighter. Que es la que ha estado ahogando a todos los demás presos. Foo Fighter le dispara. El viejo esquiva los ataques. Puede ver los movimientos de las balas de Foo Fighter. Antes de que este dispare. Y saca su stand. Que es Dragon's Dreams. Este dragón con forma de flecha. Que en realidad le da la habilidad de poder ver los movimientos según el Feng Shui. El Feng Shui es una, bueno. Se puede decir que es una práctica antigua. Que te determina en qué posiciones deberían estar las cosas. La fuerza del agua. La fuerza del viento. La fuerza de la energía vital de la tierra. Pero acá, con este poder que ha estado adquiriendo. Este anciano. Que encima lo muestran que es returbio. Es un anciano que antes tenía un grupo sectario bajo su cargo. Él puede ver los movimientos que pueden causarle la desgracia a su oponente. Y la victoria a él. Y con eso, determina su batalla contra nuestra Foo Fighter. Sin embargo acá, Anasui que sabe la historia de este viejo delincuente. No quiere pelear contra él. Quiere esperar a que Foo Fighter muera para poder atacarlo. A nuestra Anasui solamente le interesa casarse con Jolin. Y no ayudar a Foo Fighter. Foo Fighter, sin embargo, sabe que sí o sí necesita algo de agua para poder detenerlo a este peligroso villano. Y es así como detrás suyo también aparece el dragón del Feng Shui. Esta habilidad que tiene Dragon's Dreams no aparece solamente en sí mismo, sino que aparece encima del oponente. Es así que Foo Fighter escucha las palabras de este dragón. Que le indica qué movimientos le van a ocasionar la desgracia. Una mala pisada, una mala posición puede hacer que cualquier cosa alrededor suya termine ocasionándole una catástrofe, un estrago y próximamente su muerte. Anasui lo sabe muy bien, relata toda esta pelea. Mientras que injustamente Foo Fighters va perdiendo paso tras paso. Mientras que el viejo se le acerca y con un solo golpetazo podría ahogarla directamente. Entonces acá vemos cómo esquivan los golpes, cómo tratan de... Uy, no lo puede esquivar para nada. Está siendo atacada con de todo Foo Fighter, pobrecilla. Y va a tratar de escapar, va a tratar de moverse, pero no. A Foo Fighter la rebanan, la cortejean, la golpean, la hacen bolsa. Pero recuerden que Foo Fighter no es humano, sino su cuerpo ya habría perecido. Hay una forma de que sobreviva y para eso sí o sí necesita agua. Y para poder ir a buscar ese cacho de agua que le falta para poder seguir disparando sus proyectiles de sus dedos, vamos a ver que se va a arriesgar con de todo frente a estos movimientos que le van a ocasionar más y más catástrofes y desgracias en esta batalla. O sea, el viejo se va acercando cada vez más hacia la muerte oportuna de Foo Fighter. Es una de esas sillas donde terminan matando a los presos en Estados Unidos. ¿Bien antigua? Bueno, Foo Fighter va a caer en una de ellas. Su destino va a estar, entonces, completamente definido por la desgracia del Feshui. Todo eso y más lo veremos a continuación en el siguiente capítulo, en el tomo número 6. Y acá tenemos un par de sketch de nuestros personajes de Jojo Stone Ocean. Ahora sí, bastante copado. Se puede decir que se terminaron dos arquitos rápidos ahí en la sala de confinamientos de los presos más peligrosos de la cárcel y que Jolín tiene que esquivar a cuatro usuarios de stands poderosos. Uno de ellos fue Westwood, el guardia de seguridad que tiraba meteoritos. Pero aparece un viejo que tiene poderes del Feshui que encima la va a matar con uno de los golpes letales. Seguido, 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 seguido de otros golpes más letales. Foo Fighter sobrevivirá. Algo le va a pasar a Nasui. Va a poder casarse con Jolín. Todo eso y más, descubrámoslos a continuación en el próximo episodio de Jojo. Somos R-Sin, esperamos que esto te haya entretenido. Informado, hecho pasar el rato y nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos siempre, lleno de pines, derechito al vicio. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no!